pero no les puedo prohibir a ustedes aprender, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden aprender y para ello están habilitadas las lecciones de esta semana en la plataforma, como lo habrán notado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente absorber dudas acerca del tema de esta semana y de eso es lo que vamos a hablar. Entonces voy a compartir la pantalla. Bien, esta semana nos tocaba hacer análisis de algoritmos de tipo cuadrático y la próxima semana análisis de algoritmos de tipo n logarítmico. Pero antes de llegar a ese punto necesito que tengamos en claro lo siguiente. Estamos hablando de algoritmos que se pueden realizar, que hacen su tarea en dos ciclos. Entonces estos algoritmos pueden estar en un solo proceso, ¿me entienden? Hay un solo proceso, el que tiene un ciclo externo y dentro de ese ciclo hay otro ciclo, un ciclo dentro de otro ciclo. Esa es la característica esencial. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada ciclo tiene que ver con un recorrido de alguna forma. Entonces, ese ciclo puede ser tanto lineal como logarítmico. El ciclo externo puede ser lineal o logarítmico. El ciclo interno también. Ya hemos analizado a detalle cómo funciona un ciclo lineal y un ciclo de tipo logarítmico. Hace dos semanas vimos el lineal y la semana anterior vimos lo de tiempo logarítmico, ¿verdad? Pues bien, ahora estamos viendo la posibilidad de que hayan en un proceso ambos ciclos. Lo que va a implicar lo siguiente. Si el ciclo externo es lineal y el interno es lineal, entonces el tiempo que va a tardar el algoritmo, en general, el algoritmo es cuadrático. ¿Ok? Es cuadrático. Entonces, y puede ser cuadrático creciente o decreciente o cuadrático total. Es decir, recorrido creciente o de recorrido decreciente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento. Si es lineal el externo y lineal el interno, el tiempo del algoritmo va a salir en términos de n cuadrado. Ahora, si el ciclo externo es lineal, el de afuera, y el interno es logarítmico, entonces el tiempo de todo el proceso va a ser n logarítmico. Va a salir algo así, n log n. Si el ciclo de afuera es logarítmico, el de afuera es logarítmico y el interno es lineal, también va a salir n logarítmico. O sea que hay dos posibilidades de que salga n logarítmico. Y la otra combinación es que el ciclo externo sea cuadrático, perdón, logarítmico, y el interno también sea logarítmico. Si ambos ciclos son logarítmicos, entonces el tiempo va a ser el logaritmo de n al cuadrado. No es logaritmo de n al cuadrado que es dos veces log n, ¿no? Ese no. Es todo el logaritmo elevado al cuadrado. Entonces, lo que corresponde en esta semana es analizar lo que son de tiempo cuadrático. Y lo que corresponde a la otra semana son los del tiempo n logarítmico. Y que ustedes sepan que también podría salir logaritmo al cuadrado. También es factible que salga de esa forma, digamos. Entonces, aquí hay que prestarle más atención porque ya tenemos un ciclo dentro de otro y cuatro combinaciones de tiempo. Y solo una de esas es cuadrado. Ahora, la otra forma de escribir esta clase de algoritmos es en dos procesos. un proceso que tenga un ciclo y que dentro de ese ciclo llamamos a otro proceso. Al estar dentro de un ciclo, la idea es que lo llamamos, lo volvemos a llamar y lo volvemos. O sea, vamos a llamar hartas veces al otro proceso. Y ese otro proceso también está formado de un ciclo. Entonces, el proceso, este es el proceso independiente porque él hace su tarea y no depende de nadie. P es un proceso dependiente porque él depende de lo que haga el otro proceso. Ahora, aquí también con dos procesos, con dos procesos vamos a tener también cuatro combinaciones. Si el proceso dependiente es lineal y el independiente lineal, este es lineal, este algoritmo, y dentro de él hay llamadas constantes a otro proceso. que también es lineal. Entonces lineal, este sobre lineal nos va a dar tiempo cuadrático. La otra posibilidad es que este sea lineal y que el otro sea logarítmico. Entonces lineal sobre logarítmico nos va a dar un tiempo n logarítmico. Ahora, si el proceso P es logarítmico y Q en este caso es lineal, logarítmico sobre lineal va a salir igual n logarítmico. Son dos combinaciones que nos pueden dar n logarítmico. Y por último, P puede ser logarítmico y Q también logarítmico. Me refiero al ciclo que está en P, puede ser logarítmico y también el otro puede ser logarítmico. En ese caso es logarítmico al cuadrado. ¿Ok? Ahora, cuando se trata de dos procesos, cada uno de estos dos puede ser iterativo y también puede ser recursivo. Cada uno de ellos. Y eso nos va a dar otras cuatro combinaciones. Iterativo, 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 recursivo, recursivo, iterativo y recursivo, recursivo. Otras cuatro combinaciones de simplemente la forma de escribir el proceso. Y entonces ya se van dando cuenta de cómo va a ir la cosa. Con dos ciclos son cuatro combinaciones. Si son tres ciclos ya son dos a la tres, ocho combinaciones. Con cuatro ciclos son dieciséis combinaciones y así. Eso que les sirva de pauta a ustedes para, a la hora de ir analizando el algoritmo, si sabemos cómo están los ciclos, entonces ya tenemos una idea de a dónde va a ir el resultado final. Si no tengo idea de cómo está cada ciclo, ahí estamos fregados. Deberíamos a esta altura del partido tener una idea de eso. Bien, esto es en general y que lo vamos a aplicar para la, esta semana y la próxima semana. Ahora, en cuanto a esta semana, estamos hablando de algoritmos cuadráticos. ¿Cierto? Entonces, los algoritmos cuadráticos son aquellos que tienen esta forma de tiempo. a n al cuadrado más b n más c. Es un polinomio de grado dos. Esos son los algoritmos cuadrados. ¿Cómo se llega a un algoritmo cuadrático? La idea es que esta clase de algoritmos van a hacer un recorrido. O sea, hay un conjunto de n datos que procesar. Para ello le van a hacer un recorrido. Todos los datos. Pero si solo se hiciera un recorrido sería lineal. Sino que se va a volver a hacer de nuevo el mismo recorrido por todos los datos. Y otra vez por todos los datos. Y otra y otra. Y así vamos a hacer n recorridos. Y cada recorrido de tamaño n. N recorridos. Y cada recorrido de tamaño n. Ahí es cuando va a salir cuadrado. Pero en la práctica. Realmente son muy 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 escasos los algoritmos que tienen este comportamiento. Lo que en realidad tiene son otro tipo de comportamiento. Que son estos que estamos viendo acá. En la práctica la idea es que vamos a visitar un dato. Luego vamos a visitar dos datos. Y luego tres. Y luego cuatro. Y luego cinco. Y luego seis. Y así sucesivamente cada vez un dato más. En cada recorrido un dato más. Un dato más. Este es como decir. Para ponerles una idea nomás. Hoy el primer día del paro decidí ver qué hay en mi cuadra. Solamente voy a andar una cuadra. El segundo día llegué a dos cuadras. El tercer día avancé hasta tres cuadras. Pero estoy comenzando de nuevo. Desde la puerta de mi casa. Desde la puerta de mi casa. Tres cuadras. El siguiente día desde la puerta de mi casa. Ya van cuatro cuadras que estoy avanzando. El siguiente día voy a avanzar cinco cuadras. No es que avancé cuatro. Y mañana aumento una más digamos. No, no. Desde el principio otra vez de nuevo. Desde el comienzo voy a avanzar cinco cuadras. El siguiente son seis, siete y así. El último día del paro voy a avanzar N cuadras. Entonces estoy haciendo un recorrido creciente. Cada vez estoy llegando más lejos. ¿Cierto? Por suerte ya descubrí que mi barrio aquí cerquita ya hay tres centros de salud. Este, diez farmacias. Este, tres mercados. Y eso es bueno, ¿no? Este, por eso es que esto, esta cosa de los paros no es tan complicado para nosotros. Bueno, sigamos. Esta otra forma de recorrido sería algo así como que hoy día avancé N cuadras. Mañana avanzo una menos. Pasado mañana una menos. Y así una menos. Cada día voy avanzando menos. Entonces, el último día del paro solo voy a ver una cuadra nomás. Pero el primer día avancé hartísimas cuadras. Y cada día una cuadra menos, una menos, una menos, una menos. Entonces, este, así es como me va a salir también tiempo cuadrático. Y los algoritmos funcionan más o menos en estas dos configuraciones. Con recorridos crecientes o con recorridos decrecientes. Pero el que se están haciendo hartos recorridos son hartos. Entonces, aquí más o menos la pregunta es, este, ¿cuántas cuadras llegué a visitar? No. La pregunta es, ¿cuántas cuadras en total avancé N? Si es el primer día, una sola cuadra. El último día, N cuadras. Pero en total, ¿cuántas cuadras andé? Entonces, va a salir N por N más 1 sobre 2. N por N más 1 sobre 2 es la cantidad de cuadras que andé. En total. Por supuesto, la primer cuadra la andé el primer día. La primer cuadra la andé todos los días andé la primer cuadra. Porque para llegar a la segunda tuve que haber pasado por la primera. Entonces, la primer cuadra, solo la primer cuadra. ¿Cuántas veces la visité la primer cuadra? N veces. La primera, el segundo día, tercer día, el enésimo día. ¿Me entiendes? La primer cuadra la visité N veces. Pero la última cuadra, solo una vez. En este recorrido creciente, solamente una vez. El último día, llegué a esa última cuadra. El día anterior, no vi esa cuadra. Y antes no, porque cada día estoy avanzando más. Pero, ¿cuántas cuadras avancé en total? N por N más 1 sobre 2. O la sumatoria de 1 hasta N. En este otro formato es la misma idea. La misma idea en este otro formato. Solo que aquí el primer día llegué más lejos. Cada vez menos, 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 menos. Y la primer cuadra, en cualquiera de los dos formatos, lo visité. La anduve todas las veces, digamos. N veces a la primera cuadra, aquí y aquí. Solo que aquí los recorridos ya son decrecientes. Pero independientemente de los recorridos, si lo hice creciente o decreciente, se dan cuenta que al final N por N más 1 sobre 2 es la cantidad de cuadras visitadas. Ya sea que recorrí de esta forma, o lo hayas recorrido de esta otra forma. Entonces, si su algoritmo, o el algoritmo que están analizando, tiene esas características. Entonces ya tienen idea de cómo va a salir la función de tiempo. ¿Ok? Ahora, eso ya pasando de la teoría a la práctica. Aquí tenemos el algoritmo de ordenamiento de un vector. El algoritmo de burbuja. Entonces, todos conocen el algoritmo de burbuja. Así que aquí está ese algoritmo. Hay un contador que va de 1 a N. Y otro contador que va de 0 a N-I. Como se dan cuenta, este recorrido, este ciclo, funciona desde 0 hasta N-1 la primera vez. Pero se vuelve a repetir el ciclo, porque aquí hay otro que lo hace repetir a este. Pero la segunda vez, este va de 0 a N-2. Luego, el tercer recorrido va a ser de 0 a N-3. El próximo de 0 a N-4. Y así sucesivamente. Se dan cuenta que esto está haciendo recorridos decrecientes. ¿No es cierto? Recorridos decrecientes está haciendo este de acá. A esto le vamos a llamar la versión A. En un solo proceso están los dos ciclos. En un proceso lo resolvemos todo el problema. Aquí ordena el vector con un solo proceso. La versión B sería que lo hagamos en dos procesos. Este proceso que lleva el mayor al final. Solo lleva el mayor al final. Nada más. Y para eso, si ustedes se fijan, es el mismo código que está aquí. Casi, casi lo mismo. ¿No? Prácticamente de aquí yo lo copié para sacar acá. Y este lo copié de acá también, pero le hice una adaptación. Este que hace, este es un ciclo que llama a un proceso. Dentro del ciclo está llamando a un proceso que es este, que también tiene un ciclo. Ambos son lineales. ¿Cómo sé que es lineal? Porque este es un ciclo que va contando de uno en uno. Lineal. Este es un ciclo que va contando de uno en uno. Solo que el uno es ascendente, el otro es descendente. Pero igual va de uno en uno. También es lineal. Si este algoritmo es lineal y está llamando a otro lineal. Entonces, este es cuadrático. ¿No? Por esas razones. ¿No se dan cuenta aquí qué hace? Lleva el mayor al final de todos los elementos. Cuando iba a leer. Luego vuelve a hacerlo de nuevo con uno menos. Menos el último. Luego con uno menos, con uno menos, con uno menos. Y de esa forma acaba ordenando todo el vector. Y este es su único trabajo de llevar el mayor al final. Recuerden que este algoritmo ya lo analizamos cuando decimos cálculos de algoritmos lineales. Pues justamente este algoritmo el que analizamos. Y este tiene su versión recursiva. Que también lo analizamos. Porque ambos son lineales. Bueno, este algoritmo es este mismo. Va a llevar el mayor al final menos el último. Solo tiene que comparar luego el penúltimo con el último. Y si es mayor lo intercambian. ¿Cierto? Y listo. Esto ya lo analizamos. El tiempo de este es 3n menos 1 en el mejor caso. Y 6n menos 4 en el peor caso de este algoritmo. Y de este algoritmo era 1, 2, más el tiempo que tarde burbujear con 1 menos, en el mejor caso. Y 1, 2, perdón. Con este 1, 2, 3, 4, 5, más el tiempo que tarde burbujear recursivo, con 1 menos. Entonces, ambos hacen lo mismo. Llevan el mayor al final. Y ya le hemos calculado el tiempo a estos algoritmos. Ahora, la cosa era la versión B de ordenar. Ordenar llama a este proceso o llama al otro. Si ustedes se dan cuenta de aquí, aquí no sé si está llamando a este o a este. Son las cuatro combinaciones. Este lo puede llamar a este o lo puede estar llamando a este otro. Ahí hay dos. Y este lo puede estar llamando a este o lo puede llamar a este otro. Ahí hay otros dos. En total, cuatro combinaciones que se pueden hacer con dos procesos. Bueno, este sería la versión A. Es el algoritmo de ordenamiento con un ciclo que está dentro de otro. La versión B, cuando es un algoritmo iterativo y está llamando a otro proceso dentro del ciclo. O un algoritmo recursivo que en la parte del caso general está llamando no solamente a él mismo, sino que además está llamando a otro proceso. Y este otro puede ser iterativo o recursivo, pero vamos a hacer iterativo con iterativo y luego recursivo con recursivo. Hay la versión A, la versión B. O sea, la versión A, un solo proceso. Las versiones B y C son dos procesos. La versión B es procesos iterativos. Y la versión C es iterativo, mejor dicho, recursivo, ¿no? Recursivo sobre recursivo. Ahora vamos a tomarnos la molestia de calcular el tiempo del algoritmo de la versión A. Están atentos, ¿no? Hay tres versiones. La versión A, la versión B y la versión C. Vamos a comenzar con la versión A. Es decir, yo necesito que sepan calcular tiempo en un solo proceso o cuando está en dos procesos. Y ya sea iterativo o recursivo. Entonces vamos por la versión A. Lo tengo copiado aquí, la versión A. Y ahí vamos a hacer el cálculo. Entonces, como hay una alternativa dentro del ciclo, entonces eso implica que va a haber, obviamente, va a haber casos de estudio. Va a haber un mejor caso y peor casos, por eso hay dos columnas. Les recuerdo, tres pasos, ¿no? Les voy recordando aquí a un ladito, les voy a recordar. Paso uno, enumerar las líneas que contienen instrucciones. El paso número dos, que ya está hecho el paso uno, enumerar las líneas que contienen instrucciones. El paso número dos es construir la tabla. La tabla de conteo. Espera un segundito. Espera un segundito. Y el paso número tres. Si los anoto aquí, se los vuelvo a repetir. Porque aquí es donde más meten la pata. Y yo creo que es porque no prestan mucha atención. Dejen de copiar y presten atención. Yo esta pizarra se la voy a pasar. Lo que importa es que presten atención. Copiar, te pueden copiar, grabarlo en video. No importa. Al final no van a aprender nada con solo copiar y grabar. Necesitan entender lo que estamos haciendo. En el paso dos, construimos la tabla. Entonces aquí está nuestra tablita. Este va a tener mejor caso, peor caso. ¿Cierto? El mejor caso, el peor caso. Aquí va la línea. La línea uno, la línea dos, la línea tres, la línea cuatro. Vamos a ir anotando ahí los tiempos que tardan. Seis, la siete, la ocho, la nueve. Esto tiene diez líneas de conteo. Ahora, vamos a analizar el mejor caso. El mejor caso es que ese if no se haga. ¿Cuándo se hace? Cuando tiene que trasladar un dato. ¿Cuándo no necesita trasladar un dato? Cuando el vector está ordenado en forma ascendente. Si ya está ordenado, pues no va a tener que hacer eso. ¿Cuál es el peor caso? Que esté ordenado en forma descendente. Y ahí va a tener que hacer todo eso, todo el tiempo. Esos son los dos casos de estudio límite. Ya hicimos el paso uno, ya hicimos el paso dos. El paso tres consiste ya en hacer cálculos. Los cálculos se lo hace en tres partes. Primera parte. Son todas las instrucciones fuera del ciclo. Instrucciones fuera del ciclo. ¿Qué instrucciones son las que están afuera del ciclo? Ahorita se lo indico acá. Fíjense, el while comienza en la línea 2. O sea que la línea 1, y cuando termine ese while no hay nada. En otras palabras, solo la línea 1. Entonces vamos calculando. La línea 1 se va a hacer una sola vez. Porque no está dentro de un ciclo para que se haga varias veces. Y por esa razón, esas instrucciones del inciso A son siempre constantes. Porque están fuera de los ciclos. La segunda parte. La segunda parte es, hay que calcular el ciclo externo. Ciclo externo. Eso se hace con una tabla de cálculo por deducción. Entonces aquí es donde se me enredan harto. Y hay otras técnicas también para hacer esto. Pero de las dos maneras igual se enredan. Así que para no enredarlos no les voy a enseñar dos o tres, cuatro técnicas. Sino una sola. Ahora, si la ayudante les enseña a otras y entre lo que yo les enseño y lo que él les enseña. Y que hay dos formas. En vez de enredarse con dos, se van a acabar enredando con cuatro o con ocho posibilidades. Es del ciclo externo, me refiero. A ver, vamos a calcular qué. Solo el ciclo externo. De la línea dos es igual, la línea tres y no el ciclo interno. Ese no lo vamos a calcular. Todo lo que involucra el ciclo interno, no. Solamente lo del ciclo externo, nada más. Que son las líneas dos y tres y nada más. Entonces eso se hace mediante una tablita horizontal. Y esta se hace probando varias veces. Por eso esta tabla tiene varias columnas. Ahora, aquí siempre se pone la cantidad de datos. Están escuchando, ¿no? Aquí va la cantidad de datos. Entonces vamos a probar el tiempo que tarda la línea dos. Y el tiempo que tarda la línea tres. Pero aquí va la cantidad de datos. Entonces vamos a probar qué pasa con este algoritmo. Con un dato. Con dos. Con tres. Con cuatro. Para deducir luego qué pasa con N. Deducir lo que va a pasar con N. A partir de los observados con datos uno, dos y tres, cuatro. Con un dato, con dos, con tres, con cuatro. Y ya saben. ¿Cómo sé? ¿De dónde me saco estos uno, dos, tres, cuatro? Veo que este ciclo va contando de uno en uno. Como es de uno en uno, entonces aquí voy a probar con un dato, dos datos, tres datos, con cuatro datos. Si aquí fuera disminuyendo, como está aquí más arribita, ¿no? De uno en uno, igual. Igual voy a probar con uno. No voy a hacer cuatro, tres, dos, uno. Uno dato, dos datos, tres datos, cuatro datos. No importa si el ciclo es con... Sumando de uno en uno o restando de uno a uno. No importa. Voy a probar con un dato, luego con uno más, dos datos, con uno más, tres datos y así. Es como decir, hoy voy a avanzar una cuadra, veo que estoy con ánimo, avanzo otra más. Veo que estoy con ánimo, avanzo otra más y otra más y otra más hasta que se me acaben las ganas. Más o menos algo así. Ahora vamos viendo esto. Eso es lo que se pone aquí. Ahora a partir de ahí hacemos la prueba. Cuatro pruebas vamos a hacer, no una. Cuatro pruebas, pero vamos con uno. Esto vale uno, uno menor a uno falso, se acabó. Entonces ahora pinto acá. Con uno, esto se hizo una sola vez y esto no se hizo. La tres no se hizo. Ahora lo pruebo de nuevo con dos. Uno mero a dos, verdadero. Aquí va a dar vueltas, aumenta. Dos mero a dos, falso y chao. Entonces la línea dos se hizo dos veces. Y la línea tres se hizo una sola vez. Ahora voy a probar con tres. Empieza con tres. Uno menor a tres, hace esto, da vueltas. Dos menor a tres, hace esto, da vueltas. Tres menor a tres, falso. Chao, se acabó. Esto se hizo tres veces, ¿no es cierto? Ese j igual a cero, se hizo dos veces. Ahora lo probamos con cuatro. Uno menor a cuatro, hace esto. Dos menor a cuatro, hace esto. Tres menor a cuatro, hace esto. Cuatro menor a cuatro, falso y chao. Esto se hizo cuatro veces. El tres se hizo solamente tres veces. Y a partir de esa observación, y es desde el principio hasta el final, ¿no es cierto? Aquí se ha dado varias vueltas, pero eso no me interesa probarlo porque en algún momento termine y cuando termine va a volver a hacer esto. Me interesa contar solo la dos y la tres y no la otra. Entonces, en conclusión, ¿qué digo? Si con uno hace uno, con dos hace dos, con tres hace tres, con cuatro hace cuatro, concluyo de que con n la línea tres se va a hacer n veces. Conclusión. Y que la línea, perdón, la línea dos se va a hacer n veces. Y que la línea tres se ve que es uno menos. n menos uno. Esos datos los trasladamos a la tabla de conteo. La línea dos entonces tarda n. En el mejor y en el peor caso tarda n. Y la línea tres tarda n menos uno. En el mejor y en el peor va a tardar n menos uno. ¿Y por qué digo en el mejor y en el peor? Porque la diferencia va a estar en lo que está dentro del if. Porque lo que ocurre aquí, a menos que dentro de este ciclo esté cambiando de valor la variable i o n, que no es el caso. Estoy usando n, estoy usando i, pero no se está cambiando el valor de esas variables aquí. Entonces lo que este algoritmo haga, o lo que este ciclo haga, no le afecta al otro. Bien, ahora debo verlas en secuencia. Dentro del ciclo interno, el ciclo interno va de la línea cuatro a la línea ocho. La línea nueve es parte, es parte del ciclo. A ver, este es el if, esto de acá, cierre aquí, y este es el otro, ¿no es cierto? La línea nueve es parte del ciclo interno de este guay. Pero la línea diez tiene que ver con el ciclo externo. Y la idea es que cada vez que inicializa j, después de dar todas estas vueltas, incrementa i. Inicializa j, incrementa i. Entonces, si la línea tres se hace n menos un veces, quiere decir que la línea diez también, porque la diez está en secuencia con la tres. La diez. O sea que la diez también va a tardar n menos uno, en el mejor y en el peor caso. Ahora nos toca averiguar cuánto van a tardar las líneas de aquí. Y eso es la tercera parte. Vamos a calcular, hacer cálculos del ciclo interno. Del ciclo interno. Esto ya es cálculo exhaustivo. Ahora, para esto se hace otra tabla. Otra tabla. Para calcular las líneas cuatro, cinco y seis. Esta es la tabla de cálculo por deducción. Esta es la tabla de cálculo por deducción. Y esta otra es la tabla de cálculo exhaustiva. El mejor caso. Ahora, ¿cómo se construye esta tabla? Obviamente aquí van las líneas que vamos a contabilizar. ¿Cuáles son las que nos faltan? Viendo el ciclo de la cuatro, la cinco y la seis. La siete y la ocho no, porque esas están en secuencia con la seis. Así que si sé cuánto tarda la seis, ya sé también cuánto tardan las siete y la ocho. Si sé cuánto tarda la cinco, también voy a saber cuánto tarda la nueve, porque la cinco y la nueve están en secuencia. Ahora, ¿Qué pongo acá? En esta tabla, en esta tabla, lo que se pone es el contador del ciclo externo. ¿Quién es el contador del ciclo externo, de este ciclo? Es la variable i. Esa es la variable que pongo acá. O sea, no es la variable i, porque se me ocurrió que sea i, pero lo que definitivamente aquí no va es la cantidad. ¿Me entiendes? Esa es la principal diferencia en estas dos tablas. Aquí va la cantidad. Aquí va la variable del ciclo externo. Lo otro es lo mismo, ¿no? La línea que estamos calculando. La línea número cuatro, la línea número cinco y la línea número seis. No sé por qué hice otra más ahí. Cuatro, cinco, seis. La otra no hace falta. Entonces, chas, chas, chas. 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 Ahora, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, la segunda diferencia importante, esta es tal vez la más importante. Lo que pongo aquí arriba son los valores de esta variable en el algoritmo. Entonces, me fijo, esa variable, el primer valor que va a recibir es uno. Entonces, aquí voy a poner uno. Luego, esta variable va incrementando de uno en uno. O sea, que después de ser uno, y luego será dos, luego será tres, y así sucesivamente. O sea, se ve que va aumentando de uno en uno, porque el contador va de uno en uno. ¿Hasta dónde va a llegar? Entonces, va a ir aumentando hasta llegar al valor de la variable n. Va a llegar hasta n menos uno. A ver. Va a ir aumentando hasta que sea n menos uno. Y cuando sea n menos uno, uno menos que n, va a seguir siendo menor a n. ¿No es cierto? Ese valor. Como va a ser menos, va a entrar aquí y va a ser todavía esto. Se va a hacer. Después de hacer aquí, y va a aumentar, ya se va a volver n. Y como ya vale n, fíjense, n menor a n va a ser falso, y se va a salir del sitio. O sea, que cuando y valga n, no va a entrar a ser la línea 4, 5, 6. No va a ser, ni siquiera va a entrar aquí, ¿no es cierto? De ahí se salta al final. Entonces, ¿cuáles son los valores de y? Los valores de y comienzan en uno, en uno, y van a ir aumentando de uno en uno, por eso dice este contador, de uno en uno. ¿Cuál va a ser el límite? El límite, como es menor, no es menor o igual. Si fuera menor o igual que n, llegaría a ser n, y hace también. Menor que n, hasta n menos uno. Entonces, aquí estoy poniendo todos los valores que toma la variable y, pero todito, sin que se me escape ninguno. Vale uno, luego dos, luego tres, hasta este valor. Son todos los valores de y dentro de este algoritmo. Eso se pone acá. Ahora, ¿cómo calculo la línea número 4, 5 y 6 respectivamente? Entonces digo, cuando y vale uno, viene por acá, j empieza en cero. Ahorita voy a hacer cálculos mentales. Si ustedes quieren, pueden hacer una tablita aparte, pero mejor si se acostumbra ya hacerlo mental. Entonces, la primera vez que va a entrar aquí, este j empieza en cero, y va a terminar en n menos i, pero y vale uno, ¿no? La primera vez, en n menos uno. Va a ir de cero a n menos uno. ¿Cuántas veces se hará esto? Entonces hago mis pruebas mentales. Si n fuera uno, uno menos uno, cero, cero menor a cero, falso, y chao. Con uno, esto hizo una vez. Con n dos, dos menos uno, es uno. A ver, cero menor a uno, verdadero, este incrementa, uno menor a uno, falso, y chao. Con dos, esto hace dos. Con tres va a ser tres, porque va a ir aumentando esto, ¿no es cierto? Con cuatro va a ser cuatro, entonces concluyo, de que este ciclo, va a hacerse n veces. Cuando i vale uno, entonces va a empezar en cero, hasta, no importa lo que valga n, un millón si quiere, un millón menos uno, esto va a ser un millón, un millón de veces. Si n vale un millón, un millón de veces. Entonces, la primera vez esto, va a dar vueltas y vueltas. ¿Cuántas vueltas? Este de aquí se hace n veces. Si este hace n veces, este se hace uno menos, ¿no es cierto? Uno menos. O sea, ese tarda, n menos uno. Si este hace n menos uno, ¿cuántas es este? En el mejor de los casos, este no se hace. Es decir, hace todas las vueltas, hace los i, pero nunca entra, y siempre se salta el i. Vuelve, se salta, vuelve, se salta, pero sigue haciendo el ciclo. Ahora, cuando termina el ciclo, está terminando este ciclo, este ciclo. Cuando termina ese ciclo, incrementa i, vuelve por aquí, y hace de nuevo esto de acá. Pero esta vez, cuando i vale dos, ya. Entonces, la segunda vez, la primera vez que entró y dio vuelta aquí, esto tardó n. Ahora quiero saber cuánto tarda la segunda vez que entra. Otra vez, cálculos mentales. Este, i vale dos, ¿no es cierto? Este, en este momento, estamos acá. Esta parte, tal vez los confundo, porque se hace medio parecido a esto, salvo que aquí terminó el algoritmo y lo estoy haciendo de nuevo. Aquí no ha terminado el algoritmo. Terminó este ciclo, pero el algoritmo no terminó y está volviendo de nuevo. Sigo dentro del algoritmo, solo que esta vez, i vale dos. i vale dos. Entonces, este, si n fuera dos, dos menos dos, cero, entonces cero menor a cero, falso, se salve. Con dos hace uno. Si n fuera tres, tres menos dos, es uno. Entonces, cero menor a uno, una vez. Uno menor a uno, dos veces. Con tres, esto lo hace dos. cuando n vale dos, esto se hace una vez. Con n tres, esto se hace dos veces. Si n es cuatro, esto se hace tres veces. Y así sucesivamente, ¿no? Lo vamos deduciendo. Entonces, en general, ¿cuánto tarda la línea cuatro? uno menos que n. Eso es lo que tarda. Entonces, si este tarda n menos un veces, esto hace uno menos que este todavía. O sea, que este va a tardar n menos dos. Y si este tarda n menos dos, este no se hace nunca, porque estamos en el mejor caso, donde se supone que esto da falso y no entra ahí en todo el ciclo. Cero. Ahora, ¿terminó el algoritmo? No, solo terminó el ciclo. Y ya vale tres, y como vale tres, vuelve a entrar de nuevo. Y de nuevo, este contador J empieza en cero, pero no termina igual que hace rato. Ahora termina en n menos tres. Ahora voy a probar ahora, para saber cuánto tarda este de aquí. Si n fuera tres, tres menos tres, cero. Todo esto sería cero, ¿no es cierto? Entonces, cero menor a cero, falso y se sale. Hizo una vez. Con tres, hizo una vez. Si n fuera cuatro, cuatro menos tres es uno. Entonces, cero menor a uno, verdadero, hace. Uno menor a uno, falso, no hace. Entonces, con tres hace una vez, con cuatro hace dos veces. Con cinco, tres, con seis, cuatro, y en general, del valor que yo le ponga, dos menos, ¿no? Con tres hace una vez, con cuatro, dos veces. O sea, del valor que le ponga, dos veces menos. Entonces, la línea cuatro se ejecuta, n menos dos veces, cuando i vale tres. Y la línea cinco, uno menos que eso. O sea, n menos tres. Y la línea seis, nunca se hace. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me doy cuenta? A medida que va aumentando i, la línea cuatro se va haciendo cada vez menos, 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 menos. Pero cuando llegue a este valor, ¿cómo irá a ser? Entonces, voy viendo, va a ir aumentando, aumentando, hasta que i valga n menos uno. Como i vale n menos uno, veo acá, n menos uno es menor que n, verdadero, y va a entrar. Recuerden que, este, i vale n menos uno. Entonces, voy a hacer aquí, algo rapidito. n menos i vale n menos uno. Eso dice, n menos n va a ser cero, menos por menos da más, y esto va a ser uno. O sea, que todo esto va a ser, todito esto va a hacerse uno, cuando i valga n menos uno, ¿no es cierto? Entonces, ya no necesito inventarme n, porque n desaparece. Cero. Cero menor que uno, verdadero, hace, vuelve uno menor que uno falso. O sea, que esto se hace dos veces. Cuando i llegue a este valor límite, la línea cuatro se va a ejecutar dos veces. Y la línea cinco se hará una sola vez, porque siempre hace uno menos que la anterior. Ahora bien, después de eso, i ya llega a n, ¿no es cierto? Como estaba en n menos uno, entonces más uno ya llega a ser n, por ende viene por acá, n menor que n, va a dar falso, y se sale. Ya no entra acá. Por eso, solo hemos tomado en cuenta los valores de i hasta n menos uno, porque con esos valores llega a entrar y hacer este ciclo de adentro. Bueno, en conclusión ahora, ¿cuánto tarda la línea cuatro? Entonces, la línea cuatro, hago un poco de deducción, pero es sumando. Cuando i valía uno, la primera vez tardó n, pero no acabó el algoritmo, entonces tardó eso, más lo que tarde la línea cuatro, cuando i valía dos, más lo que tardó la misma línea, cuando i valía tres, y así sucesivamente. Es la sumatoria de todos esos tiempos, incluyendo la última vez. Entonces, esto es lo que tardó la primera vez, lo que tardó la segunda, lo que tardó la tercera, sin que se acabe el algoritmo, y lo que tardó la última vez. Y a partir de ahí, ya puedo hacer mis cálculos, ¿no? ¿Y cuáles son? Esta es la sumatoria, miren, si lo miran de derecha a izquierda, va de n, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, hasta llegar a dos. Si la miran de la derecha, hacia la izquierda, porque la suma es conmutativa, entonces puedo hacerlo al revés, esto es dos, más tres, más cuatro, y así sucesivamente, hasta llegar a n. Lo que sabemos nosotros, es que la sumatoria de números, que van desde uno hasta n, la sumatoria de los números, que van de uno hasta n, es n, por n, más uno, sobre dos, pero es desde uno, como aquí no está el uno incluido en esta sumatoria, porque no está, si no está en esta sumatoria, y aquí hay una ecuación, entonces ese uno se fue al otro lado, menos mal que aprendimos a hacer demostraciones, sabemos trabajar con ecuaciones, menos mal, entonces eso es lo que tarda la línea número cuatro, ¿qué pasa con la línea número cinco? es algo similar, la primera vez tardó n menos uno, la segunda vez tardó n menos dos, la tercera n menos tres, y así sucesivamente, y la última vez tardó uno, aquí ya está más bonito, porque en vez de ir de izquierda a derecha, puedo ir de derecha a izquierda, y digo uno, de la sumatoria de uno, más dos, y así sucesivamente, hasta llegar, a n menos uno, uno más dos, más tanto, hasta llegar a n menos uno, y por definición, esa sumatoria es igual, uno más dos, hasta un límite, el límite, en este caso, n menos uno, por el sucesor, que es n, y todo eso sobre dos, como este va desde uno, entonces no hay problema, desde uno, hasta ese valor, es ese valor multiplicado, por el sucesor, dividido entre dos, que es la misma definición de acá, solo que aquí el límite era n, es n, por el sucesor, aquí el límite es n menos uno, n menos uno, por el sucesor, que ahora es n, y el uno, está aquí, no se puede paseo a ningún lado, bueno, ya sabemos entonces, cuánto tardan las líneas cuatro, cinco, y ahora las seis, entonces la línea seis, cuánto tarda, la primera vez, que entró al ciclo interno, no se hizo nunca, la segunda vez tampoco, la tercera tampoco, en general, este, nunca se hizo, por lo tanto, esto es cero, la suma de cero, es cero, ahora hay que trasladarnos, ¿cierto? Debo trasladar estos resultados, a la tabla, de conteo, n por n, es n al cuadrado, sobre dos, entonces aquí tengo, n cuadrado, sobre dos, más n por uno, n medios, más n medios, más, n medios, menos uno, ¿cierto? n cuadrado, sobre dos, más n medio, sobre, más n sobre dos, menos uno, esa es la línea cuatro, lo que respecta a la línea cinco, es n por n, n cuadrado, sobre dos, más, no, ahí es menos, ¿no es cierto? menos n sobre dos, menos n sobre dos, menos n sobre dos, eso es, ahora, y la línea seis, no se hace, y ese es cero, si la línea seis, no se hace, y por esa razón es cero, la siete tampoco, ni la ocho tampoco, que también serán cero, y cero, y la línea nueve, la línea nueve, está en secuencia, con la cinco, o sea que lo que tarda a la cinco, tarda a la nueve, y eso, dijimos que es n al cuadrado, sobre dos, menos n sobre dos, y ya tenemos, entonces, el tiempo que tarda, el algoritmo de burbuja SOR, para ordenar n datos, es igual a, comenzamos por el mejor caso, tarda una mitad, dos mitades, tres mitades, de n al cuadrado, ¿no es cierto? Tarda, tres medios, de n al cuadrado, ahora, en n, ¿cuánto tarda? Cada entero, es dos mitades, entonces, dos, más dos, son cuatro, más uno, son cinco, cinco mitades, y más dos que hay aquí, son siete, siete mitades, de n positivo, en los negativos, tenemos una mitad, dos mitades, negativos, siete positivo, menos dos, son cinco, cinco mitades, más, entonces, cinco medios, de n, y las constantes, uno menos uno, se simplifican, menos uno, menos otro, menos dos, entonces, en el mejor de los casos, tarda tres medios, de n al cuadrado, más cinco medios, me olvidé de n, ¿no? Cinco medios de n, hay que olvidarse eso, más cinco medios de n, menos dos, eso es, en el mejor de los casos, ahora, en el peor, ustedes van a hacer su tablita, de cálculo exhaustivo, para el peor caso, que es algo parecido a esto, pero van a notar, que la línea cuatro, tarda lo mismo, porque, es la misma vuelta, para los mismos valores de i, la cuatro, tarda lo mismo, entonces, de repente, lo que tendríamos que hacer aquí, es ampliar, una más, y anotar aquí, el tiempo, de la línea seis, este es del mejor, el peor caso, y este es del peor caso, entonces, en el peor caso, cuando haga la cinco, también va a ser la seis, la siete y la ocho, ¿no es cierto? En el peor caso, entonces, en el peor caso, cuando i vale uno, la cinco se hace n menos uno, la seis también, se va a hacer n menos uno, en el peor caso, cuando la cinco haga n menos dos, la seis también, va a ser esa cantidad de veces, y n menos tres, y todo lo mismo, y la última vez, se va a dar uno, ¿cuánto tarda en total? La sumatoria, y queda claro, que los valores de la seis, del peor caso, coinciden con la cinco, entonces, esto va a ser, este, n menos uno, por n, sobre, dos, entonces, ¿cuánto tarda? a ver, la cuatro era, n cuadrado medios, más, n medios, menos uno, la línea cinco, tardaba, n cuadrado medios, más, no es más, es menos, menos, n medios, simplemente eso, no hay ni más uno, ni menos uno, la línea seis, como ven, en el peor caso, tarda lo mismo, que la cinco, n cuadrado medios, menos n medios, este otro tarda lo mismo, n cuadrado medios, menos n medios, y la ocho también, n cuadrado medios, menos n medios, y la nueve también, n cuadrado medios, menos n medios, conclusión, en el peor de los casos, va a tardar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mitades, de n cuadrado, y seis mitades, son tres enteros, ¿cierto? Entonces va a tardar, tres veces, n al cuadrado, vamos a ver ahora, qué pasa con los, con las n, cada entero, equivale a dos mitades, entonces, dos, cuatro, cinco mitades, cinco, más dos, son siete mitades positivas, negativos, hay una, dos, tres, cuatro, cinco medios negativos, siete, siete medios positivos, menos cinco medios, hacen dos medios, que equivale a un entero, ¿no? Más n, uno menos uno, se simplifica, menos uno, menos otro, menos dos, menos dos, entonces, en el mejor caso, tarda tres medios de n al cuadrado, en el peor caso, tres enteros de n al cuadrado, entre tres medios de n al cuadrado, y tres enteros de n al cuadrado, es el tiempo que tarda el algoritmo de bubble sort, o burbujita, en su versión, este ciclo dentro de ciclo, y, y han visto aquí, aquí hemos hecho los tres pasos, paso uno, paso dos, paso tres, y el paso tres tiene tres partes, ¿no? La parte uno, esta tabla, la parte dos, esta tabla, la parte tres, esta otra tabla, aquí hay sumatoria, aquí, no, aquí, la variable que se pone, de referencia, es la variable que, la variable que, el contador del ciclo externo, es el que se pone aquí, y aquí van los valores, de esa variable, esta variable comienza en uno, y va aumentando de uno en uno, hasta llegar acá, de hecho, llega uno más, pero con uno más, no hace lo de aquí, que es lo que nos interesa, y así es como se construye, esta tabla de conteo, ahora estamos usando, las tres tablas, las tres tablas, tabla de conteo, tabla de cálculo, por deducción, y la tabla de cálculo exhaustivo, pero ya no es solo el mejor caso, también lo hicimos aquí, el peor caso, la diferencia de tiempos, es solamente lo que está dentro del IF, ¿no es cierto? ahí nada más tiene que haber, diferencia de tiempo, es decir, esta partecita de acá, todo ahí está, la diferencia de tiempo, en ningún otro lado más, todo lo demás, son los mismos cálculos, y esa es la forma de calcular un algoritmo, que tiene un ciclo dentro de otro ciclo, ahora vámonos con el inciso B, en el inciso B, tenemos este ciclo, que está llamando a burbujear, burbujear lleva el mayor al final, este burbujear, es este de acá, que ya vimos antes, en realidad son estos mismos, en realidad son estos mismos, estos son los algoritmos, este proceso que está llamando a este otro, y el tiempo de este, es este, en el mejor caso tarda este tiempo, y en el peor caso tarda este otro tiempo, ya no necesito verlo al algoritmo, solo saber cuánto tarda, nada más, ahora, en principio, este es el burbuja sol, ¿no es cierto?, de la versión B, y este es el, el burbujear, que tarda esto en el mejor caso, y tarda esto en el peor caso, eso es lo que ya tenemos, sabiendo eso, entonces vamos a calcular el tiempo de esto, ahora es un ciclo, y adentro no hay otro ciclo, pero hay un proceso, hay un proceso, y necesitamos ver cómo se calcula, ahora, construimos paso 1, ya está en enumerado, paso 2, la tabla, y, de mejor caso, y peor caso, en el mejor caso, el vector está ordenado, en forma ascendente, o sea, ya está ordenado, pero aún así tiene que hacer algo, en el peor caso, el algoritmo está ordenado, pero en forma descendente, bien, paso 1, enumerar, paso 2, construir la tabla, paso 3, que tiene 3 partes, primera, contar lo que está afuera del ciclo, y hay una sola instrucción, entonces aquí vamos pintando 1, segunda parte, contar el ciclo, ahora, dentro del ciclo, solo me interesan las líneas 2, y la línea 4, 2 y 4, eso se hace con una tabla, por deducción, ¿cierto? entonces vamos a hacer aquí, la tablita, por deducción, pero lo puedo deducir mentalmente, pero esto me va a ayudar a lo demás, mentalmente, esta tabla se pone la cantidad de datos, siempre la cantidad, y probamos con un dato, con dos datos, con tres datos, con n datos, el tiempo que me interesa, es la de la línea 2, y la línea 4, la línea 2, y la línea 4, ¿por qué la 3 no? porque la 3 es la llamada, un proceso, ese se va a calcular, de otra forma, no de esta manera, de otra se va a calcular eso, ¿ok? entonces, cuando n vale 1, hacemos las pruebas, ¿no? con el n vale 1, este, y vale eso también, 1, entonces, 1 mayor a 1 falso, chao, y se acabó, con 1, esto de acá se hizo una vez, esto de ahí, el 4 no se hizo nunca, probamos con 2, n vale 2, ese valor se lo traslada ahí, 2 mayor que 1, verdadero, 1 mayor a 1 falso, chao, de modo que la línea 2, se hizo dos veces, y la línea 4, se hizo una sola vez, ahora probemos con 3, 3, 3 se pasa ahí, 3 mayor que 1, verdadero, disminuye, 2 mayor a 1, verdadero, 1 mayor a 1, falso, esto se hizo 3 veces, y, el incremento se hizo 2 veces, o el decremento en este caso, entonces, puedo deducir, que la línea 2 se hace, lo mismo que vale n, y la línea 4, 1 menos que eso, que eso ya medio intuitivo, y trasladamos a la tabla, entonces, este tarda n, en el mejor y en el peor caso, la 4 tarda, n menos 1, en el mejor y en el peor caso, ahora tenemos que calcular, la línea número 3, como la 3, es la llamada a un proceso, y está dentro de un ciclo, entonces, esto se hace aparte, esto se hace mediante, una tabla de cálculo, por deducción, o sea, calcular la línea, que contiene la llamada, un proceso, que está dentro de un ciclo, equivale a tener un ciclo, dentro del ciclo, un ciclo dentro del otro ciclo, a eso equivale, entonces, por eso se ha de calcular, la línea 3, de forma diferente, entonces, vamos a calcular, la línea 3, de una forma diferente, ahora, esta es la tabla de cálculo, este es el tiempo, de la línea número 3, para los dos casos, este es para el mejor caso, y este es el tiempo, del peor caso, como esta, esto se calcula, como si fuera un ciclo, dentro de otro, por lo tanto, este, que debo poner aquí, la variable, que se usa, de contador, en el ciclo, que está afuera de este, en este caso, la variable X, en realidad, por lo que ven, podría haber sido N, pero si yo le pongo N, se me confunden, con esta otra, y después se me enredan, para desenredarlo, le aumente una instrucción, esta está haciendo, una instrucción de más, siquiera, no había que haber hecho esto, pero, para hacerlo entendible, el algoritmo, ahora, que se pone aquí, todos los valores, de la variable Y, su primer valor es N, comienza con ese valor, su siguiente valor, es uno menos, porque va disminuyendo, entonces, el siguiente valor, es N menos uno, el siguiente, va a ser, N menos dos, y así, sucesivamente, va a ir disminuyendo, hasta dónde, va a ir disminuyendo, va a disminuir, hasta llegar a ser dos, ¿por qué dos, dos mayor que uno, verdadero, y va a llamar, el proceso todavía, luego va a disminuir, y se va a volver uno, pero cuando se vuelva uno, uno mayor a uno, falso, chau, se acabó, ya no entra a ser el tres, ya, entonces, ya ese valor, no nos interesa, y si lo ponen, va a salir cero, digamos, no hay, porque no entra, bien, la variable del ciclo, que está afuera de él, y aquí, todos los valores, todos, pero toditos los valores, que es esa variable, esa variable comienza con N, y va disminuyendo, menos uno, menos uno, menos uno, hasta llegar al último valor, que hace que entre, en este caso, hasta dos, ahora aquí, tengo que ver cuánto tiempo tarda, y para eso, me voy a referir al tiempo, que tarda ese algoritmo, ya dice aquí, para el mejor, y para el peor, entonces, cuando I valga N, esto va a ser verdadero, imagínense un N, que valga cien, mil, cualquier número, pero no pienses en cero y uno, un número grande, entonces, esto va a ser verdadero, y va a llamar, y este algoritmo, cuánto tarda, aquí dice, el tiempo que tarda ese algoritmo, es el triple del parámetro, esta cosita, es la que no quiero que pierdan de vista, el triple del parámetro, y a eso le resta uno, en el mejor caso, y en el peor, el sextuplo del parámetro, pero vámonos por el mejor, tarda el triple del parámetro, y en este momento, le está mandando la variable I de parámetro, pero cuál es el valor de I, el valor de I en este momento es N, vale N, el valor de la variable N se pasó a I, entonces I ahorita vale N, cuánto va a tardar esto, según esto dice, el triple del parámetro, el parámetro vale N, el triple de eso, y a eso le resta uno, todavía, eso es en el mejor caso, y en el peor, o sea, si lo llama este al mejor, va a tardar eso, si lo llama este algoritmo, y está en su peor caso, tarda seis veces, seis veces, y a eso le resta cuatro, bien, pero I no acaba, ¿no es cierto?, y disminuye, y lo va a volver a llamar de nuevo, solo que ahora el parámetro vale uno menos que hace rato, entonces el parámetro ahorita es este, este es el valor de I, N menos uno, entonces cuánto tarda, en el mejor caso dice, el triple del parámetro, entonces va a tardar, el triple del parámetro, y de eso, uno menos todavía, el triple del parámetro, uno menos que eso, y en el peor caso, va a tardar el séctuplo del parámetro, y cuatro menos todavía, sexto del parámetro, y cuatro menos, uno en el peor caso, luego esto disminuye, y lo vuelve a llamar, pero ya no con el mismo valor, con otro valor, el nuevo valor es N menos dos, entonces, ¿cuánto va a tardar? Según la definición, el triple del parámetro, y de eso, uno menos, y en el peor de los casos, va a tardar el triple, no, no es el triple, sextuplo, seis veces el parámetro, cuatro instrucciones menos, que eso, y así sucesivamente, lo llamo otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que la última vez, lo va a llamar con dos, como va a ir disminuyendo, lo va a llamar con dos, ¿cuánto tarda con dos? Por definición, el triple del parámetro, uno menos, y en el peor de los casos, seis veces el parámetro, cuatro menos, que eso, listo, cuando llega a dos, disminuye uno, uno mayor a uno falso, fin del watching, ahora sí se acabó, recién se acabó, ahora la pregunta, en la línea tres en total, ¿cuánto tardó? Entonces, para saber cuánto tarda, tengo que ver esto, tardó, este tiempo, ¿no es cierto? tardó, a ver, con este otro apuntador, todo esto, pero ahí se acabó, no, no se acabó ahí, esto fue en la primera vuelta, nada más, en la primera vueltita, ya tardó eso, pero esto da otra vuelta, y otra vuelta, y otra, hartas vueltas, en la primera vuelta, tardó eso, entonces, a ese tiempo, le tengo que sumar, lo que tardó, en la segunda vuelta, y a eso, le tengo que sumar, lo que tardó, la tercera, la cuarta, la quinta, y todas las vueltas, hasta la última, y esto es el tiempo, de la última, entonces, eso es ese valor, este lo voy a calcular, lo vamos a calcular, aquí abajito, ok, aquí abajito, vamos a hacer ese cálculo, ahora, es la sumatoria, de todo eso, pero voy a ir apartando, por la propiedad asociativa, voy a poner aquí, 3N, todo lo que está con, con suma, 3N menos 1, más, 3 veces N menos 2, y así, esperen un segundito, y así, gracias, 1, Como les decía, aquí voy copiando, pero voy haciendo por propiedad asociativa todo lo que está sumando y esto es hasta los puntos suspensivos más 3 por 2 y luego todo lo que está restando que es menos 1, menos 1, menos 1 punto suspensivo, menos 1 Seguimos Aquí podemos factorizar el 3 Si factorizo el 3 queda n y aquí queda n menos 1 y aquí queda n menos 2 y así sucesivamente hasta el 2 Si aquí factorizo menos 1 entonces ¿cuántos menos 1 hay? Si veo aquí contando si aquí hubiera un 1 digamos 1 habría un menos 1 con el 2 con esto serían 2 veces 3 veces, 4 veces y así hasta n habrían n veces el menos 1 Si hubiera ido desde 1 hasta n el menos 1 estaría n veces pero no está desde el 1 está desde el 2 entonces el menos 1 está n menos 1 veces entonces el n menos 1 veces está el menos 1 Ahora de este lado esta sumatoria ya la conocemos lo acabamos de calcular hace un ratito sumar los numeritos de 2 más 3 más 4 hasta n desde 2 hasta n ¿no es cierto? la sumatoria de 2 a n sabemos que era n por n más 1 sobre 2 n por n más 1 sobre 2 menos 1 eso es esa sumatoria por el otro lado menos 1 por n nos va a dar menos n y menos menos por menos nos va a dar más 1 entonces por la distribución esto nos va a dar 3 medios de n por n más 1 y menos más por menos da menos 3 por 1 3 seguimos haciendo esto esto por esto nos va a dar 3 medios de n al cuadrado ¿no es cierto? más 3 medios de n solamente menos n 3 medios de n menos n menos 3 más 1 menos 2 esto finalmente sería 3 medios de n al cuadrado más 3 medios menos 2 medios porque un entero son 2 medios 3 medios menos 2 medios queda 1 medio más 1 medio de n menos 2 y bueno ya tenemos lo que tarda en el mejor de los casos entonces en el mejor de los casos esto tarda 3 medios 3 medios de n al cuadrado más n medios menos 2 en el mejor caso en el peor caso tarea de ustedes ¿no? hacer la la sumatoria que no va a ser muy diferente ¿no es cierto? no va a ser muy diferente entonces conclusión ¿cuánto tarda este algoritmo en ordenar? en el mejor de los casos 3 medios de n al cuadrado ahora en mitad de 2 4 más 1 son 5 medios de n ¿no? más 5 medios de n más 1 menos 1 se simplifica y queda en menos 2 en el mejor de los casos tarda 3 medios de n al cuadrado más 5 medios de n menos 2 este proceso que tiene un solo ciclo pero que llama al otro notan la interesante situación que tarda exactamente lo mismo que la otra versión de dos ciclos miren tarda lo mismo ya no ustedes aquí van a sacar las cuentas de si tarda lo mismo en el peor de los casos también probablemente sí pero no nos adelantaremos y ustedes lo hacen bien en términos generales así es como se hace paso 1 enumerar paso 2 hacer la tabla paso 3 este llenar la tabla pero como haciendo los cálculos como hacemos los cálculos en primero las instrucciones fuera del ciclo segunda parte las que están en el ciclo externo que se hace por deducción y luego las que están en el ciclo interno o el proceso o la línea que contiene la llamada a una función o proceso que está dentro de un ciclo aquí la llamada un proceso que está dentro de un ciclo y ese lo calculamos aparte el cálculo exhaustivo se llama exhaustivo porque estamos probando todo una vez y otra vez pero no estoy probando varias veces sino desde el principio hasta el final desde el principio hasta el final y cuánto tardó la primera vez más cuánto tardó la segunda más cuánto tardó la tercera y así sucesivamente así es como llegamos hasta el final y luego el tiempo es la sumatoria lo que tardó este es un proceso tarda un tiempo entonces aquí necesito que hagan dos cosas primero este es un proceso y su tiempo depende del parámetro eso dice eso quiere decir esta función de tiempo este algoritmo tarda el triple de lo que valga su parámetro ya lo habíamos visto antes que significa que si n vale 100 esto tarda 1 menos que 300 o sea 299 eso tarda depende del valor que le pongamos pero aquí no lo estamos probando una vez estamos probándole hartas veces porque está en un ciclo entonces la primera vez cuánto tarda tarda eso la segunda tarda eso la tercera la cuarta y la última tarda eso en total entonces cuánto tarda en total como dije yo anduve una cuadra el otro día anduve dos el otro día tres el otro día cuatro en total cuánto bueno la sumatoria de las cuadras desde la primer cuadra hasta la última n por n más 1 sobre 2 en mi caso en este esto es lo que tardó la primera más lo que tardó la segunda la tercera y así y es una sumatoria sumatoria y restatoria más si quieren hay sumas y restas por eso aplicamos por eso aplicamos la propiedad asociativa asociamos los que suman y contra los que se restan y sacamos esa suma y aquí es donde entran en juego las tablas de sumas que tienen ustedes ahí en la unidad dentro de la plataforma en la unidad número 2 entonces esas tablitas son de apoyo pero de apoyo porque ustedes ya se las conocen esas sumatorias las han demostrado en estructuras discretas o sea no solamente se las han presentado sino que han demostrado la validez de esas fórmulas y aquí solo la estamos aplicando y algo que tienen que entender es que las fórmulas no se aplican así este bonito sería que nos digan no aquí está la sumatoria de 1 a n lo copio la formulita y ya está las fórmulas las tienen que entender de manera conceptual conceptual si la entienden de manera conceptual van a poder jugar bonito con esas fórmulas en ese caso era la sumatoria la fórmula es la sumatoria de 1 hasta n no importa si va en ascendencia o descendencia pero es de 1 los valores de 1 hasta n y esa fórmula es esta de acá pero que pasa si mi sumatoria no lo tiene al 1 bueno es fácil si esa sumatoria es igual a esto entonces ese 1 no lo puedo borrar no no se borra pasa al otro lado y el otro lado es este lado y ya está eso es entender conceptualmente el concepto de igualdad de ecuación si quieren la otra parte donde aplicamos por definición definición la hicimos acá la sumatoria de 1 hasta n-1 la definición en realidad significa que es el último valor el último multiplicado por el sucesor el sucesor dividido entre 2 cuando comienza en 1 la sumatoria de 1 hasta cualquier valor es ese último multiplicado por el siguiente dividido entre 2 por eso aquí la sumatoria de 1 hasta n es s más el sucesor n más 1 dividido entre 2 ¿no es cierto? por eso si entienden conceptualmente la definición de la fórmula la van a poder usar apropiadamente porque no viene en la vida real porque estos son algoritmos reales no viene ah sume de 1 a n puede sumar de 2 a n o puede sumar de 1 a n menos 1 o de 2 a n más 1 tal vez hay un montón de configuraciones en la vida real se van a dar las sumatorias como vengan si ustedes la entendieron las fórmulas conceptualmente van a poder lidiar con eso fácil y además como aprendieron a hacer demostraciones saben cómo hacer las igualdades digamos entonces saber qué propiedades aplicar en las igualdades y todo eso ok eso es todo por hoy esto es solamente una aclaración de un ejercicio de cómo se resuelve esta clase de ejercicios y en las lecciones está de nuevo creo que este mismo ejercicio no me acuerdo pero también está la versión recursiva eso está en los videos y yo no les puedo prohibir a ustedes aprender ¿no es cierto? el paro no significa este paro es paro de no trabajar no de no aprender entonces no dejen de aprender jóvenes y bueno esta semana el tema es cálculo de algoritmos cuadráticos la próxima semana el tema es cálculo de algoritmos n logarítmicos que tienen casi lo mismo pero el resultado es diferente y ya saben de dónde puede provenir la forma de los n logarítmicos bueno quedamos aquí entonces hoy como dije lean las lecciones ahí están los videos también donde resuelvo los ejercicios y ahorita esto mismo se los voy a pasar exportar imagen ok ya está listo enseguida se los paso al chat ok y listo la pizarra se los acabo de pasar al chat como dije lo que me interesa es que me atiendan lo de la pizarra eso es facilito lo importante es que atiendan para que cuando les toque repasar vean de dónde salieron esas cosas y que lo tengan que la semana uno para el lunes otro para el martes otro para el miércoles otro para el jueves y otro para el viernes y se acabó uno por día ni siquiera le estoy haciendo calcular este o sea práctico de hartos ejercicios no le voy mucho a eso porque a veces por solo mirar la cantidad ni lo hacen por eso les recuerdo no pasan de cinco ejercicios de hecho no debe haber ni tres siquiera pero no pasan de cinco o sea que y en algunos casos usamos los cálculos ya realizados antes este esos otros algoritmos ya lo hicimos antes me refiero a burbujear eso ya lo hicimos antes entonces ya está calculado eso y si no pues lo calculan de nuevo digamos no hay problema cuando hay un proceso que hay un proceso que tiene un ciclo o no y lo llama al otro entonces el algoritmo independiente se debe calcular primero y con esos valores se debe calcular el algoritmo dependiente ok eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana por este mismo canal o en el en el aula digamos tengo la esperanza de que la próxima semana ya nos vamos a volver a ver casi seguro vamos a volver a ver Gracias.